La espectacularidad de los accidentes hizo pensar lo peor, sobre todo cuando por la categoría promocional 850, el Fiat 600 que comandaba Walter Gómez con su compañero de equipo Fernando Nabone, ambos de Tandil, terminaron con semejante piñazo, politraumatismos varios y fracturas en las piernas para el copiloto. La quinta fecha del automovilismo zonal, que se corrió en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Valcarce, todavía depararía más sorpresa. Es que a 160 kilómetros por hora, y en el mismo lugar que su colega, Daniel Maestromay, y su acompañante Mario Brunengo, ambos oriundos de Dolores, se quedaron sin frenos. El resto está a la vista. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!